Bienvenidos de nuevo a Incognit Team En el desafío de hoy vamos a jugar Son tres regalos y tengo que elegir Uno, eh, uno Elige tu regalo Primera elección, elige tus vacaciones ¿Qué regalo vas a escoger en tu primera elección? ¿El rojo, el dorado o el verde? En comentarios déjame si tuviste buena... Pero, pero, pero espérate Que... Ya vamos a regresar Es que yo pensé Que la barrita iba a cargar Y se iba a regresar rápido Yo me quedé así, mira Esperando que se... Ya se llenó la barrita, ahí voy a decir el amarillo El amarillo Así es, en Dubai Gracias Coño, pero avisen una campanita No sé, disparo o algo Elige tu superhéroe El verde ¿Como cuál de los tres regalos te vas a quedar? Como... Linterna verde Verde, verde En comentarios déjame si te tocó Iron Man El Minion o Hulk Me tocó Hulk Está bien Elige tu próximo regalo Recuerda que hay dos regalos buenos Y uno malo ¿Ves? El amarillo El amarillo es el mejor El amarillo El amarillo ¿Tuviste buena suerte a la hora de elegir el regalo? ¿O te tocó el aguacate? Nah El amarillo, oro Depende del regalo que escojas Podrás tener un auto u otro ¿Crees que te... El rojo, el rojo, el rojo, el rojo El rojo porque el rojo es un carro Un carro, sí El rojo Espero que no hayas elegido el regalo rojo Pero eso se desarregla Se le pone un poquito aquí de pintura Se le cambian lo... Ya como que mejor lo vendo No tiene salvación En esta elección vas a tener de elegir tu próximo personaje El verde ¿Qué regalo elegirás? El rojo El dorado El verde El verde, coño El verde El verde Es un clásico, mis hijas Eso fue los bits Me tocó Mike Wazowski ¿Quieres unos zapatos totalmente gratis? Ay, sí Entonces elige el regalo correcto El rojo El rojo Presiento que son unos zapatos chéveres Hola El regalo dorado porque contenía estas chanclas de minio Está bien Está bien ¿Te gustan los set-ups? Entonces elige bien el regalo para saber cuál será tu próximo set-up El amarillo Yo presiento que el amarillo, sí, es un buen set-up El amarillo ¿Cuál de los tres te gustó más? Ay, pero aquí me tomó una foto al mío No Estoy seguro que te gusta oler bien Entonces elige bien el regalo Porque hay dos buenos El amarillo No, el amarillo no Porque el amarillo es una mierda El rojo, el rojo, el rojo Muy malo Rojo En esta elección de perfumes ¿Qué regalo escogiste? Déjamelo en comentarios Oye, si fuera elegido el amarillo Hola, no sé qué perfumes son estos Pero Hoy el elegido reacciona Porque si no me abandona A ver Ten cuidado porque en esta elección Vas a tener de elegir tu aplicación para siempre El verde, el verde ¿Qué regalo escogerás? El verde es un buen regalo El verde De estas tres aplicaciones ¿Cuál es tu favorita? Youtube, Snapchat o WhatsApp O sea, usar WhatsApp para siempre me muere Te quedas con el regalo rojo, dorado o verde Para tu próxima casa El rojo, chicos El rojo, rojo, rojo El rojo, 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 rojo ¿Te tocó una de las dos mansiones lujosas O te tocó la casa abandonada? Me tocó esta mansión lujuriosa En esta elección te juegas tus próximas joyas Elige bien el regalo Elige tu joya El verde, el verde El verde Una buena joya ¿Te tocaron los anillos lujosos? Hola Oye, puro Es que yo traigo No es por nada, chicos Pero yo traigo buena suerte Pregunta 12 Elige tu equipo de fútbol Con uno de estos tres regalos El amarillo, el amarillo No soy buena en fútbol ¿Cuál es el equipo que elegiste? Déjame en comentarios ¿Cuál es tu equipo que elegiste? Bueno, yo no sé de fútbol Pero... ¡Oh, conoco! Tu equipo favorito No lo conoco En uno de estos tres regalos Hay tu próximo smartphone El rojo El rojo El rojo Este va a ser mi regalo ¿Qué regalo escogiste? ¿El rojo, el amarillo o el verde? Oh my god Qué buena suerte Elige bien con uno de estos regalos Tu próxima actividad La actividad, el amarillo El amarillo Una actividad muy buena El amarillo ¿Te tocó una buena actividad O te tocó quedarte estudiando en casa? Me quedo... ¿Qué tiene de malo que vas en la casa estudiando? ¿Vas a tener algo de malo? ¿Tiene algo de malo? En uno de estos tres regalos Se esconde tu próxima cena Elige tu cena Coño, el verde El verde Voy a elegir el verde ¿Te tocaron las cenas lujosas O te tocó la nota lujosa? Coño, pero... ¿Y esto qué? Este es puro monte Esta cosa verde ¿Qué es esto? ¿Quieres una piscina privada en tu casa? Sí Entonces elige bien el regalo Ay, el rojo El rojo, el rojo Estoy seguro que es una piscina súper grande Con un montón de cosas ¿Qué regalo escogiste para tu piscina? ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué esta piscina es roja? ¿El rojo, el amarillo o el verde? ¿Te gustaría tener un reloj totalmente gratis? Entonces elige bien uno de estos tres regalos El amarillo ¿Quedarás con el rojo, con el dorado o con el verde? ¿Cuál de los tres te gustó? No, yo creo que es el roño McQueen Elige el amarillo No me gustó nada Maldición Elige tu yate con uno de estos tres regalos A ver, voy a elegir mi yate El rojo Qué rápido el rojo ¿Cuál te gustó más? El rojo El amarillo o el verde Me gusta, me gusta el rojo Pregunta 19 Elige tu salón con uno de estos regalos ¿El salón de qué? El amarillo Amarillo ¿Elegiste bien el salón o no tuviste suerte? Oye, pero si tengo suerte No me sale, mira, este rancho Oye, aquí está Oye, me gusta, me gusta Me gustan las luces Elige tu habitación ¿Qué regalo escoges? Oye, no sé El amarillo Tengo mucha Tengo muy buena suerte el amarillo El amarillo Oye, pero ¿quién puso la habitación de mi abuelita? No, que falta de todo La habitación de mi abuelera así Con su diosito aquí arriba No tiene nada de malo porque mi habitación actualmente es así Ya me cagué No te equivoques en elegir uno de estos tres regalos El rojo Porque te juegas tu próximo trabajo Mi chamba, el rojo El rojo va a ser el primer Hola, Virg ¿El verde qué era? Nadar con vagabundo Me gusta la Fórmula 1 Me encanta Me encanta ¿Quieres una nueva funda para tu teléfono? Ay, sí Una La roja Quiero la roja Por favor Quiero la roja Espero que no hayas elegido la funda rota Pero qué funda tan fea La verdad que todas están feas Todas están horribles Pregunta 23 Elige tu despertador El amarillo El amarillo Ay, el mío es así Está por allá Es como este que está todo roto Pero sí funciona A ver Depende del regalo que escojas Tendrás un lavado u otro Lavado Lavado El verde Lavado Lavado Espero que no hayas elegido el regalo dorado Porque no contenía un lavado Es lavado o lavado No lavado Muy bonito No sé leer No, elegí el verde ¿Quieres un buen pastel para tu próximo cumpleaños? Coño, sí Yo elijo Yo elijo El rojo ¿Te gustó más el pastel rojo? El dorado Ay, no Yo quería el de Chue Elige tu próximo teclado gaming Ya me enchelas todo al verde La pregunta que sea Siempre sacas cosas malas Voy a elegir tu teclado gaming El amarillo No el teclado gaming Ese Ese mismo Lo quiero ¿Te tocó uno de los excelentes teclados gaming O te tocó el teclado estropeado? Pues pucha Este que tiene Aquí vive una sociedad Ya Hola Que teclado tan amarillo No podría escribir ahí Elige bien el regalo Para tu próxima bicicleta El verde El verde A la ma No La bicicleta Oye, ¿cómo está? Ah, que está desarmada Para tu ramo de flores ¿Con qué regalo te quedarás? El rojo Con el rojo Con el dorado O con el verde Piénsatelo bien El rojo Porque el verde es cosa mala Déjame en comentarios ¿Cuál te gustó más? Están viendo El rojo porque el verde es cosa mala Es que ya sabemos tus trucos Ya lo sabemos A ver ¿Eres amante de las hamburguesas? Entonces no te equivoques A la hora de elegir Uno de estos tres regalos El amarillo El amarillo Ya, pero la verde ¿Se puede comer o...? Ah, no, tiene pelo No, no, ya está en la pubertad No se puede comer Mire, y esta Cierto que hay hamburguesas de oro Elige tu bolso Hay dos lujosos Y uno para nada lujoso Es rojo Es rojo Mi carterana es así En esta elección Tienes de elegir Tu próxima cocina Mi cocina La amarilla La amarilla La amarilla Es una cocina premium Hola Ay, pero es una cocina humilde Eso no tiene nada de malo Una lavadita y ya ¿Quieres tener una buena bañera Para poder bañarte todos los días Yo no tengo bañera Una La verde La verde Estoy seguro que la dorada no te gustó Entonces, ¿cuál te gustó más? ¿La roja o la verde? La verde está muy linda Y para acabar Tienes de elegir Tus próximos auriculares Elige bien en tu última elección El rojo El rojo El rojo es algo bueno Ahora, pero los rojos son los que uso ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que marca audífonos caviar? Y sobre todo No olvides Activar la campanita Y dejar tu like Para no perderte Ninguno de los vídeos Que subo cada semana Ya va Esa última Esos audífonos Marca caviar Existen Concediendo Gracias por ver el video.